¿Qué tal madristas? Sé que son horas un poquito tardías para publicar vídeo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar lo que ha ocurrido hoy en la Liga de Fútbol Profesional y el desastroso papel de los periodistas repreguntando a Javier Tebas. Como ya sabéis, hoy se han publicado los límites salariales de la Liga de Fútbol Profesional, tanto de Primera como de Segunda División. Aquí estáis viendo los puestos altos de ambas categorías, de Primera y Segunda División. Luego volveremos a ellos para ver cómo se encuentran los clubes de nuestra Liga. Pero primero quiero que veáis parte de la comparecencia, porque han estado hablando de cómo se calcula y vamos a ver algunas de las preguntas que, por lo que sea, el diario Marca no ha querido meter en su vídeo explicativo. Han omitido algunas de las partes en las que a Javier Tebas le preguntaban por clubes, que todos sabemos cuáles son, que están en una situación muy, muy complicada y, por lo que sea, no le quieren dar voz en el vídeo. Os recuerdo cómo se saca el límite de costa de plantilla deportiva. Ingresos que tiene el club, previstos, menos los gastos de estructura, menos las pérdidas de años anteriores, menos una parte de las pérdidas del COVID. Porque las pérdidas del COVID no se imputan directamente, van en año. Vale, un segundo. Aquí lo que están haciendo es explicar cómo se calcula el límite salarial de las plantillas. Esto para que luego, durante la temporada, no tengáis allá los cuñados de Barra de Bar del Fútbol Club Barcelona diciendo que es que Javier Tebas favorece al Real Madrid. Para que sepáis de dónde vienen estos numeritos. ¿Qué significa? El Sevilla tiene ese límite de plantilla deportiva tan reducido porque el año pasado lo eliminaron en la primera fase de grupos. Este año no ha estado en Champions League. El coste de plantilla deportiva no se evapora de un día para otro. No es como los que somos trabajadores normales. En 15 ya es despedido. Los jugadores tienen unos contratos que se han de respetar y se baja ese coste de plantilla deportiva progresivamente. Se estimula cómo. De cada euro que te quites, te dejo que te gastes en un nuevo jugador 0,6. De cada 100 euros que tengas un beneficio de traspaso de jugadores, te dejo que vuelvas a coger un jugador 20 euros. Es decir, el 20% de los beneficios por traspaso de jugadores o el 60% del coste de plantilla que reduzcas. Eso es en la situación en la que están estos clubes con un límite de coste de plantilla tan reducido. Bueno, yo creo que Javier lo ha explicado. Nosotros vamos a crecer, pero no vamos a volver a lo de 2018 ni mucho menos. Pero a lo mejor un 10 o un 15% más, porque todo va de acuerdo con tu cifra de negocio. Si la Liga tiene una cifra de negocio, como la Bundesliga, de 5.000 millones de euros, tu capacidad de compra es X. Si la Premier, que es el doble, vamos a poner 10.000, pues te da 2X. Y eso es lo que se tiene que ir regularizando. Si las normas nuevas de UEFA, ayer UEFA hizo un informe y hablaba de todas estas cuestiones, si la gente, las de UEFA, la Premier, aplica el FEPP financiero o el órgano regulador que dice el gobierno que quiere poner para que no ocurra lo que le está pasando, es una competencia no sostenible y definitaria, el mercado tiene que ir a que nosotros hagamos un poco más y que la Premier baje un poco más. ¿Mercado francés e italiano? Pues ahí no hay regulación, aunque en Francia dicen que hay un órgano estatal, pero no entra profundamente como estamos entrando la Bundesliga y nosotros, y como creo y espero que va a entrar la Premier League. Y en Italia pues tampoco, no hay nada. Entonces ahí poco puedo predecir el futuro. Porque claro, un mercado italiano que tiene una cifra de negocio de 3.500 millones de euros, creo. No, no, 2.700. Pues fíjate, mucho menos, 2.700. 1.700. Casi el doble que tenemos nosotros, ficha por el doble. O sea, todos los propietarios lo que hacen es poner dinero, poner dinero, o también les dieron aplazamientos de hacinado con el tema del COVID que nosotros no pedimos. No puedo predecir el futuro de esas competiciones, las que tenemos normativa, las que la Premier va hacia normativa. Y si las normas UEFA se van a imponer, pues bueno, vamos a ver, porque es lo que quiero ver. Habría que también tener una corrección del fútbol francés, del fútbol italiano. ¿Por qué he querido dejar esta parte de aquí? Que yo creo que a la mayoría, sinceramente, pues creo que nos interesa bien poco. ¿Por qué? Ya sabéis que el diario Marca, pues, es uno de esos periódicos que recibe un buen chorro de millones de euros por parte de la Liga, ¿no? Yo creo que aquí muchos querríamos saber, bueno, por qué el FC Barcelona ha podido inscribir a Dani Olmo, por qué la Liga ha mirado hacia otro lado con la lesión de Christensen y este tipo de cosas. Y aquí, sin embargo, el diario Marca nos ha querido colar la parte corporativa de la Liga, donde hablan del mercado de la Premier, le pega ahí unos cuantos palitos, por qué han gastado mucho, por qué es deficitaria y demás, y en la Liga Española no. Y de paso, pues, bueno, nos comparamos con los alemanes, ¿no? Ya podríamos compararnos con los alemanes en otras muchas cosas. Y vamos al artículo, ¿vale? Porque no quiero aquí el... No quiero ver aquí la gráfica, ¿vale? Ahora la veremos después. Dice, la Liga ha dado a conocer los límites de coste de plantilla deportiva de los clubes de primera y segunda división. Como sucede en los últimos mercados, la atención estaba puesta en la situación del Barcelona, que mejora y pasa de los 204 millones de límite del pasado mercado de invierno a los 426 millones de este verano. Es decir, más del doble. Pese a todo, el club azulgrana sigue excedido y continúa sin poder regirse por la norma 1-1. Su situación sigue siendo delicada, tanto que si no lo soluciona de aquí al 1 de enero, Dani Olmo dejará de estar inscrito. No os preocupéis que Dani Olmo será inscrito de alguna manera que se invente, ¿no? Como ha ocurrido este mismo verano. Dice, el equipo que más puede gastar en su plantilla sigue siendo el Real Madrid, que se dispara hasta un límite de 754 millones de euros por los 727 del pasado mercado de invierno. ¿Qué ha ocurrido aquí? El Real Madrid ha incorporado a Kylian Mbappé por quien no ha pagado traspaso, pero por quien sí que va a pagar una prima de fichaje que seguramente esté prorrateada por los años de contrato. No sé si Mbappé tiene 5 o 6 años de contrato, pero pongamos que son 5, si el Madrid le paga una prima de fichaje a Kylian Mbappé, eso se divide entre los 5 años. Entonces sean 20 por año, más los 15 que cobre netos, que sean otros 30 por temporada. 30 más 20, eso es lo que le cuesta al Real Madrid cada temporada Kylian Mbappé, ¿vale? Y de los rojiblancos, el Atlético es tercero por detrás del Madrid y del Barça. Los rojiblancos tienen un límite de 310 millones, cuando en el último mercado podían gastar 303 millones. No está nada mal si tenemos en cuenta que el Atlético de Madrid este verano ha tirado de ampliación de capital, que creo que han sido 70 millones de euros. Además, destaca la delicadísima situación del Sevilla, con apenas 2 millones de límite salarial. Una de las grandes razones de esta cifra es no haber conseguido la clasificación para la Champions la temporada pasada, que se estima en unos 70 millones de euros menos. También pesa la prematura eliminación en Champions de la pasada temporada, lo que no pasó de la fase de grupos y ni siquiera se clasificó para la Europa League. El Sevilla es el equipo que menos límite salarial tiene, contando primera y segunda división. Es el peor equipo de los 42. Y bueno, aquí explican un poco. Y aquí ya empezamos a entrar en terreno pantanoso. Dice, según explicaron Javier Tebas, presidente de la Liga, y Javier Gómez, director general corporativo, hay nueve clubes excedidos entre la Liga eSports y la Hipermotion. Aunque no dijeron cuáles son esos nueve, hay algunos que están claros. Barcelona, Sevilla, Español, Getafe, Almería, Granada, Huesca y Levante. Son ocho de esos nueve clubes. El noveno, según la cadena COPE, es el Oviedo. Bueno, yo esto lo celebro muchísimo porque, a excepción del Barcelona, todos los demás clubes han firmado el acuerdo CVC. Ya hace poco, además, vimos al presidente, no, bueno, a uno de los altos cargos del Levante, no el presidente porque es Kiko Catalán, del Levante, creo que era Miñambres, estaba quejándose de que con el acuerdo CVC no eran capaces de poder reforzar su plantilla. Pues claro, es que esto es lo que tiene vivir por encima de tus posibilidades, que estás compitiendo de manera desleal con el resto de equipos que sí que están cumpliendo con estas normas financieras. Aquí hablan del Cádiz, del Elche, del Granada, pero donde quiero llegar, y os lo decía antes, es a esta parte de aquí donde, como podéis ver, sí que le han preguntado a Javier Tebas por la situación de equipos en concreto. Vamos a centrarnos en el Barcelona porque creo que ha sido el caso más flagrante de este verano en el que la liga de Javier Tebas ha mirado hacia otro lado con muchísimas cosas. Y esto no estaba en el vídeo que suele tener más repercusión, porque la gente normalmente no lee y se queda en los vídeos y se queda en los clips y se queda en las cosas cortas. Pero claro, a mí me apetece tratar esto. Dice, mejora del Barça y dice Tebas, estaban en 204 y ahora están en 426. Bien, están más cerca de la norma 1-1. Ha aumentado sus ingresos y ha disminuido sus gastos. Ha hecho un buen trabajo el Barcelona. El Barcelona algún día llegará el momento en el que habrá saneado su economía, imagino, porque es un club que genera muchos ingresos. Hay que ver si esta gente sigue despilfarrando como ha estado despilfarrando hasta la fecha. Le han preguntado sobre el Valencia, que hay clubes que están necesitando financiación y que ellos no acuden a Goldman Sachs, que ellos no buscan financiación. Dice, si el Barcelona no ha llegado a la norma del 1-1 porque no ha querido. Dice, cuando lo oí eso dije que este parece de Bilbao. No sé si han querido, si no han conseguido hacerlo. Es verdad que había acciones que podían haber hecho y desconozco si ha sido así. Y apunta Javier Gómez que es el segundo de abordo. Dice, han tenido posibilidades de firmar algún contrato. Lo que han hecho es priorizar el futuro y ver si les conviene que sea de otra manera. Bueno, vamos a creérnoslo, ¿vale? Vamos a querer creérnoslo porque el Barça ha querido fichar a Nico Williams. No sé con qué dinero, no sé con qué capacidad de inscribir. Ha terminado fichando a Dani Olmo y si no llega a ser porque se han inventado la duración de la lesión de Christensen, Dani Olmo estaría sin inscribir. Así que me cuesta muchísimo creer que el Barcelona realmente haya querido dejar pasar la oportunidad de meterse ya en la regla 1-1 y andar un poquito más holgado. Aquí estamos ahora mismo grabando esto a 12 de septiembre, casi 13 de septiembre y seguimos sin conocer las cuentas auditadas del Barcelona. Ya vimos hace poco en un vídeo lo que decía un socio del Barça sobre los auditores. No sabemos nada del contrato este de Nike donde nos lo quieren vender como que tienen contra la espada y la pared a la multinacional americana y sin embargo ellos saben que las necesidades por las que está atravesando el Barça no sé yo si es una negociación de igual a igual pero bueno aquí en la liga el caso es correr un tupido velo y pintar que la situación del Barça es idílica. Le han preguntado en cuánto está excedido el Barça y la cantidad no la podemos decir pero el propio presidente dijo que estaban a 60 millones ahora tenemos que creernos a este señor allá en la puerta tenemos que creernos allá en la puerta y luego aquí han estado hablando del mercado y tal eso es un poco lo que habían metido antes y luego aquí sobre la situación de la liga dice ha venido Mbappé la selección ha ganado la Eurocopa con 24 jugadores de nuestras canteras los Juegos Olímpicos no todo se hace con fichajes me hace gracia que llegue a lo de con jugadores de nuestra cantera en la Eurocopa porque cuentan a Dani Olmo que sí que es verdad que comenzó jugando en la cantera del Español luego pasó la del Barcelona en el Barcelona le dieron la patada y realmente donde Dani Olmo ha crecido ha sido en el Dinamo de Zagreb y en el Red Bull Leipzig pero bueno da igual esto ya sabéis que es relato y evidentemente como nos bombardean con ello todo el día pues bueno 24 jugadores de nuestras canteras somos la liga más eficaz para gastarse el dinero el fútbol ha cambiado la estrategia el Madrid ha traído a Mbappé libre ya te ha tenido paciencia y no ha tenido que gastarse una gran cantidad de dinero el Barcelona actualmente tiene tres jugadores formados en la cantera que cualquier club pagaría una gran cantidad de dinero vamos a ver vamos a ver cómo viene Gaby con la rodilla porque ahora mismo yo creo que el único por el que se pagaría dinero es por la Minyamal porque el otro imagino que nos quieren vender la burra es Pau Kubarsí y bueno yo estoy deseando que empiecen a jugar Pau Kubarsí y Eric García de manera ácida y habla aquí de la eficacia etcétera palito al Manchester City que en esto yo estoy de acuerdo con Tebas lo del Manchester City es una auténtica vergüenza a pesar de que haya muchos panenquitas que por amor a Pep Guardiola pues no lo no lo quieran no lo quieran decir ¿no? pues bueno con todo esto con toda esta situación del límite salarial ahora que ya lo hemos visto quiero compartir con vosotros la tabla ¿vale? para que veáis un poco cuál es la situación en primera y segunda división y que pues bueno creo que es de valorar lo que se hace desde el Real Madrid que está ahí tan arriba el Barcelona ha mejorado y seguirá mejorando seguro no me cabe ninguna duda y más si ha contado también con la inestimable ayuda de la Liga para ir bordeando la legalidad a su antojo y pues bueno aquí vamos viendo cómo se encuentran el resto de clubes de primera división ¿vale? aquí tenéis la situación al final del todo del Sevilla pues con lo que creo que es una situación dramática y que me da a mí que estos van a terminar en segunda división toquemos madera al final de la presente temporada vamos a ir con una cosa más porque a mí también aquí hay otra cosa que me hace muchísima gracia ¿vale? y es los del mundo deportivo queriendo darnos lecciones de cómo se gestiona el club y van los tíos y se cascan un artículo donde dicen desvelan en Alemania lo que realmente costó Bellingham al Real Madrid el inglés sigue aumentando su coste con la consecución de la Liga la Champions y podría continuar si gana el Balón de Oro yo creo que aquí estamos todos los madridistas con muchísimas ganas de que de que eso ocurra porque ya lo he dicho es una grandísima noticia que que los que los bonos por objetivos del jugador se cumplan ¿vale? porque eso al final termina significando que el Real Madrid ha conseguido los objetivos deportivos de la temporada dice aquí Mario Calderón de Mundo Vomitivo es vos populi y más en los tiempos que corren que las cifras que los clubes pagan por los fichajes de cada jugador que firman además de desorbitadas en algunos casos van sujetas a una serie de condiciones que pueden hacer que incluso acaben suponiendo mucho más dinero del que se paga en un principio aquí hay una encuesta donde he votado ¿a le ha salido rentable al Real Madrid Jude Bellingham o no? y vamos pues bueno esta gente mataría porque algún de sus fichajes hubiese conseguido la Champions con el Barcelona pero bueno vamos a dejar que un casi 55% de borreguitos estimen que aún no ha salido rentable al Real Madrid evidentemente yo espero y deseo que Bellingham siga ganando más y más títulos durante los próximos años será una grandísima noticia dice así uno de los clubes vendedores de los últimos tiempos el Borussia Dortmund recibe aún dinero de ventas como la de Dembélé Haaland o Bellingham y así lo ha desvelado el diario alemán Bild por cierto se ha sabido recientemente que el FC Barcelona ha pagado cerca de 148 millones de euros en su totalidad por el fichaje de Ousmane Dembélé un genio Bartomeu de verdad que como le echamos de menos en el caso del fichaje del centrocampista inglés por el Real Madrid que se efectuó tras un pago de 103 millones de euros por parte del conjunto blanco ha aumentado hasta los 113 con la consecución del curso pasado de Liga y la Champions y podría hacerlo en el futuro si el jugador entre otras cosas recibe el Balón de Oro hay que decir que esto ya era algo conocido lo hizo público el Borussia Dortmund en el momento en el que el Real Madrid fichó a Jude Bellingham y es público lo podéis buscar en Google al Real Madrid Jude Bellingham le costó 103 millones de euros más un 30% en variables o sea que el fichaje se puede ir a una cifra aproximada de los 136 millones de euros más o menos vale si el Real Madrid cumple todos los objetivos que se han fijado en esas variables que ya os digo que si se terminan pagando es que ha ido muy bien la cosa para el Real Madrid son un tipo de cláusulas que permiten al club comprador tener de inmediato la posibilidad de contar con el jugador y que de cumplirse está claro que generan otro desembolso pero también significa que las cosas en el ámbito deportivo les han ido bien y dicen el caso Hazard todo lo contrario estoy de acuerdo en que Eden Hazard ha sido el fichaje más ruinoso de la historia del Real Madrid en cuanto a rendimiento deportivo y en cuanto a coste económico para las arcas del club pero aquí se han comido un bulo que estuvo circulando en verano y es que dicen por aquí que el Real Madrid ha pagado al Chelsea esta temporada que no ha estado de Eden Hazard en la plantilla por la consecución de la última Champions del Real Madrid lo ponen aquí y dicen que el fichaje de Eden Hazard ha llegado hasta los 160 millones de euros hay que recordar que tú pagas mientras el jugador está en la disciplina del Real Madrid vale además que luego habría que ver si esos bonus realmente se han pagado porque suelen incluir cláusulas de porcentaje de minutos jugados de partidos titulares y con Hazard pues bueno no se cumplió esa parte yo creo de que el jugador fuese determinante durante la temporada y tuviese protagonismo y peso en el equipo pero el Real Madrid rescindió la temporada pasada al final de la anterior no esta que ha terminado sino la anterior rescindió el contrato de Eden Hazard por lo tanto Eden Hazard no forma parte de la plantilla del Real Madrid por lo tanto el Real Madrid no le va a haber pagado nada al Chelsea por esa última Champions que hemos ganado pero bueno ya sabéis que esta gente se tiene que agarrar a lo que sea tiene que vendernos aquí que el Real Madrid pues bueno ha hecho cosas mal el fichaje de Eden Hazard fue un auténtico desastre no lo vamos a negar pero hay que decir que aún así yo creo que el Real Madrid lo terminó gestionando bien yo creo que incluso mejor de lo que ha hecho el FC Barcelona con la situación de Dembélé aunque estos sí que recibieron un traspaso por su venta al Paris Saint Germain pero fueron 50 millones de euros recordemos que hace poco pues bueno había salido esas cifras de los bonus que había pagado el Barcelona por Dembélé y la verdad es que bueno a mí sinceramente me hace esbozar una sonrisa muy amplia porque al final esto queda reflejado la gestión que ha estado haciendo el Real Madrid ¿vale? queda reflejada en este tipo de cosas a pesar de que has tenido operaciones de fichajes que no han salido bien que pues bueno también tenemos el caso de Jovic a pesar de todo eso el Real Madrid ha estado gestionando económicamente del club muy bien tiene mucho músculo financiero nos permite seguir optando a esos fichajes ¿no? como el de como el de Kylian Mbappé como el de Jude Bellingham que apenas tiene impacto en este tipo de cosas y eso se hace con una gestión muy responsable y pues bueno yo creo que tirando abajo el mito este de que el Real Madrid no tiene planificación deportiva porque el Real Madrid todos los veranos termina incorporando a talento joven que puedes amortizar a lo largo de muchos años esto tiene un impacto pues bueno menor en lo que son las cuentas del club y en este tipo de ratings como los límites salariales de las plantillas y evidentemente eso al final va permitiendo tener una buena salud financiera que el Real Madrid pueda optar y competir de tú a tú con los clubes de la Premier y con los clubes estado en la contratación de grandes fichajes así que nada chicos decidme en los comentarios que os ha parecido el vídeo si os ha gustado mañana por la mañana tendréis también vídeo acerca del Camp Nou y el Santiago Bernabéu una cosita de las obras y una muy buena noticia en clave en Real Madrid y empezamos ya a cambiar el chip y a ver qué es lo que viene este fin de semana frente a la Real Sociedad que tenemos un partido muy muy importante el sábado y además también por cierto estaremos atentos a las tertulias de radio esta noche a ver si han metido ahí un poquito el dedo en la llaga en por qué el Barça ha podido inscribir a Dani Olmo ya habéis visto que en la sede de la Liga no nos vemos muy pronto un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Suscríbete!